Buenos días, mi nombre es José Enrique Larcón, del Servicio de Tránsito de la Policía Nacional, prestando mis servicios aquí en el Cantón Puerto López. Cuéntenos sobre el trabajo que están realizando aquí, la limpieza. Bueno, pues yo me encuentro colaborando aquí a la nueva administradora del terminal, la buena iniciativa que ha tenido de dar una buena imagen. Así mismo yo como policía no me voy a quedar con los brazos cruzados y presto a colaborar y apoyar en todo lo que sea una buena iniciativa. Las recomendaciones para los de las taximotos, que cuiden el perímetro, porque es de su pieza. Sí, ya se les manifestó de que incluso la parte de aquí del frente les compete a ellos. La parte de atrás de los andenes de los buses, obviamente los dirigentes de las cooperativas de los buses no van a venir a barrer, pero van a designar personal. En cambio ellos son día a día y tienen que cuidar con el aseo y la buena imagen del terminal terrestre. ¿Qué le parece esta idea que tiene la nueva administradora? Muy bien, excelente. Por eso mismo me incentivo a colaborar, incluso yo mismo estoy con ella tratando de limpiar y ordenar aquí el terminal.